¡Suscríbete! Retando a gente haciendo unos pa' unos Y los que me acepten pues dejarme ganar la primera partida Pero luego las otras dos como que ponerme en modo god Y después para acabar meterme en la cuenta de GuilloBGX para ver si decían algo Porque ahí sí que podrán hablar Y además me meteré en clanes españoles Donde debería haber más probabilidad de que me conozcan Que me digan Guille, guau, tío, una foto, cabrón, Dios Qué guapo, no sé qué Vaya pito, tío Bueno, pido perdón por fliparme Pero eso, gente, vamos con la cuenta secundaria Vamos a darle candelita al vídeo de hoy Por supuesto, esto puede ser una serie Así que si os gusta, un like a tope Usar mi código, comentar qué tal Comentar también alguna idea que siempre voy apuntando Como siempre, siempre estoy ahí leyendo a tope Siempre ahí por la noche, tal, con mi musiquita, con el móvil Así, cuando estoy en la calle dando la vuelta Lo que sea, siempre miro comentarios porque Vosotros, aunque parezca que no, aunque a veces Os llame cabrones o que os trate un poquito mal Siempre digo que sois muy guapos y que sois Los mejores, ya lo sabéis, así que chavales Lo que queráis, me lo comentáis Vamos a pasar con el primer club, primera víctima A ver si quieren, porque a lo mejor ninguno quiere jugar Uno para uno, o están ocupados o lo que sea Ya puede pasar aquí de todo, pero si he subido el vídeo Es por algo Vale chavales, cuenta de FlowVGX Por supuesto, primero vamos a buscar el club Los insanos Me sale de una, ojo No ser tóxico, gastar tickets o para afuera O para afuera Tres días inactivo y fuera Y haz las misiones, bro Vale, pues nos metemos de una chavales A ver si hay gente aquí activa Vamos a ver, club Ojo, tres activos, lo damos Buenas ¿Quién está activo? Vamos a ver Hostia, bastante Hostia, pues aquí hay gente chavales De cinco días sin jugar O nueve O más de un mes O doce días Y veintinueve Y más de un mes Y veinticuatro Y más de un mes Y veintiocho Y diecinueve Y bro, no las habéis expulsado, bro Belzebu ¿Y quién tenemos más? A Vlate Me renta el Vlate este A ver si Vlate estás Vlate uno versus uno Para practicar Si por lo que sea me conocen o algo Cancelamos plan en plan Saludamos, nos piramos Y buscamos a otro objetivo Porque la clave es Que vean el contraste De jugar muy mal y perder A que después yo Les reviente o algo Al menos les gane Porque intentaré que sean Tres partidas Que sea como un mejor de tres De estos tres que se llama Y el que gane dos partidas Pues es el que gane, ¿no? Entonces La primera me dejo ganar Que sea un poquito obvio Pero tampoco tanto Y luego la segunda y tercera Pues remonto, ¿no? A ver si me responden Vlate está aquí De hecho, le invito a Vlate Lo he invitado, ¿eh? Con esta cuenta No he subido a maestro nunca Es la peor cuenta que tengo Lo único que sí que tengo Rango 35 Y eso es un poquito cantoso La verdad Plan, tener aquí todo Al nivel 0 y al 1 Y tener rango 35 Es un poco raro Pero bueno Ahí está, vale A ver si me puede aceptar Buenas, saludamos ¿Qué tal, bro? Estoy empezando Y quiero practicar A ver qué me dice, ¿eh? Si dice que no No pasa nada O sea, tampoco vamos a obligarlo Por supuesto Gracias, bro Te invito Perfecto Grande, Vlate, ¿eh? Ahora hay que crear la salita Vamos, amistoso Y aquí le invitamos Vlate, ahí está Hay que poner el mapa de 1 para 1 Que no tengo, me parece Lo creo, lo creo rápido Mapa creado, gente Ahí está, 1 para 1 Simplemente nada Simplemente en modo de bounty Sin ningún muro Le preguntamos ¿Qué brawler? Y a ver qué me dice El que quiera, gente Vamos a hacer una cosa Vamos a jugarlo Con un Colt Pero las tres partidas Vamos a jugar con Colt Vamos Colt A mejor de tres El que gane dos partidas Gana Ok, dice Oye, este pavo es mi padre Ahora mismo, ¿eh? Este pavo es mi padre ¿Está de acuerdo en todo? ¿Le da igual todo? Vale, pues le damos ya, chavales Vamos a dejarnos ganar esta partida A ver si dice algo Y las otras dos Intentamos remontar Que espero que podamos Bien, perfecto Le damos, primera partida En el mi colega Vlate No sé si todo el mundo Será así de amable y tal Espero que, ojalá que sí Pero muy grande, ¿eh? Está en oro De ranques de... Vale, vamos a dar alguna bala Pero vamos a fallar un montón Vamos a jugar súper mala aposta, ¿vale? Hacemos así Así Ah, qué cabrón me está dando Hago fallo aquí un poco Va, me ha matado tal Somos muy malos, no sé qué Pilla la del medio Hago así Hago que me enfado Hacemos así Disparamos mal Me como todas las balas Mierda Me ha vuelto a matar, tío Es súper bueno el cabrón este, ¿eh? A ver, también me voy a dar alguna balita Pero, hola, tú Me ha dado la ulti y tal Ah, esta también me la ha dado Uah, me ha reventado Tú, donde no hemos dado ninguna, tío Qué bueno es, chavales Es muy bueno, ¿eh? Vamos así y tal Ahora, me echamos un poquito Para que diga Hostia, me ha dado alguna ráfaga tal Un poquito de suerte, ¿no? Suerte de principiante Espérate que no tenga mucho miedo Ah, no podemos matarlo No le doy Mierda Me ha dado la ulti, tío Me iba a esquivar, pero al final Me ha predecido muy bien Me ha matado De hecho, me está reventando, ¿eh? ¿Le podría matar alguna vez? Buah, qué bueno es No sé qué ¿Me mata? Buah Ah, me vuelve a matar Once Dios, me ha matado ya Seis veces, ¿no? Me parece Y aún quedan 45 segundos, tío Me está dando la del atún, ¿eh? Me la está dando, gente Buah Dios, es muy bueno Uf, le he matado Bueno, he matado una vez solamente Pero le he matado ahí Medio sin querer un poco, ¿eh? Ahí le hemos matado Ahora como que Hago así Como que, buah Te he matado tal Soy muy bueno, tío Vamos así Vamos a por él Tiro la ulti para tirarlo ¡Ah! He gastado la ulti No he podido matarle, tío Ya estamos entre 14 ya Aunque le mate 3 veces No le remonto Porque vamos, creo que es 7-1 Más o menos Aquí le damos ¡Ah! Callamos ¡Ah! Nos quedemos todo Cuidado que no te mate Hago así Y espero otra vez por aquí Y espero otra vez por aquí Me mata Y chavales Me ha ganado Así que 0-1 Vamos perdiendo Me ha ganado mi colega Usa la hipercarga ahora Ahora por el chat Ponemos algo en plan Dios, eres bueno, ¿eh? No sé qué, algo así ¡Uf! Eres bueno, cabrón Si ahora nosotros ya está Verge te dice que ok Le damos Y ahora, chavales Que fluya la magia A ver si flipa No creo que No tiene por qué flipar Pero Como he jugado tan mal De repente ahora Matarle todo el rato Va a ser raro para él, ¿eh? Quizás alguna que me la pueda hacer, ¿eh? Pero Vamos a intentar reventarlo Vamos a ver ¿Dónde está? Me pongo hasta serio un poco ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, no, no Ahora no vas a darme Bueno, alguna mala me darás Pero tampoco te flipes Ahí, ahí Estará flipando No voy a dejarle que venga un poquito Pero tampoco quiero hacerle Spawn Trap Aunque tampoco se puede Porque tiene como el inmune Pero ahí, ahí No está dando ninguna ahora, ¿eh? Ahí, ahí Le dio la ulti ya ¿Vale? Ahí está Perfecto, bien pillado 2-0 Está jugando cagadito, tal Hacemos así Aquí te he pillado A dos palitas Ahí te he pillado también Perfecto Jejeje Qué diferencia Estaría diciendo Hostia, este pavo, ¿verdad? Le ha dado la impada a su primo ¿Qué ha hecho, tío? Pues efectivamente Se lo hemos dado a mi primo Flow Otra por aquí Se la come enterita Perfecto Hipercarga 40 segundos todavía A ver si me da tiempo a pillar Las 7 estrellas Que yo creo que sí Obviamente Yo sí Hemos hipercargado por aquí Y tal Perfecto La ulti me la guardo En la ultima Le diré que gane de personaje, ¿vale? Se la voy a decir En la ultima Creo que no va ni a meterme, ¿no? No, esa ulti no me la como Antes sí me comía las cosas Pero ahora No me como ni una ulti, ¿eh? Ni una ulti me como ahora, bro Jajajaja Porecillo, ¿eh? Tampoco Esto, gente No digáis Voy aquí, tío Eres un vacilón No sé qué Tú eres Tienes más nivel Normal que le ganes, tío Eres un chulín Gente, esto es por la coña del vídeo Y ya está, ¿eh? O sea, este chaval es un grande Luego se lo diremos Y ya está, tío O sea, esto es por la coña Y nada más Así que buena partida Vamos a ver si hice algo Porque la verdad que ha sido Se le hemos devuelto 7-0 Se le hemos devuelto completamente Buena Ahora le damos buena 1-1 Sí, nada Está escribiendo, ¿eh? Está escribiendo A lo mejor no le hace tanta gracia ya ¿Te imaginas que se pira de la sala o algo? También sería épico eso, ¿eh? A la verga Qué paliza Te la he devuelto Desempate Última Con otro brawler, le digo Elige tú Que me diga su mejor personaje, tío Mierda, no tengo Sprout, tío En esta cuenta No me lo creo que me ha dicho poco Hacer uno para uno con poco, tío Poco uno para uno, tío Bueno Pues poco, chavales Es lo que Vamos a jugarlo full Como hay que jugarlo Con daño Con cura Con escudo El gadget uno más habría que jugarlo La verdad Pero es que el daño también es bueno O sí, daño y escudo Gente, pues Voy a acabar de ganar a este chaval Con el poco Porque es el que me ha dicho Supongo que el poco va a ser el peor que veáis Pero alguno me dirá de jugar Piper, Dine, algo así seguro Pero este tío Me ha dicho poco Porque le gustará un montón Así que es lo que hay Aún así Vamos a demostrar un poquito Nuestra skin también con poco Vais a ver que igualmente Voy a ganarlo No quizás tanto como el Colt Pero sí que no va a darme ninguna bala Y cuando me disparen muchas Vi a Aguera, por ejemplo Aguera, Aguera Ahora, ya le hemos ganado El primer trade El primer trade De hecho voy a gastar la super Por si se liaba o algo Ya es nuestro Así que me quedo por aquí Y espero Y lo mismo Cuando gaste muchas balas Avanzamos Tanqueamos una bala Y le damos tres o dos De hecho aquí le ha hecho mal él Que se ha comido dos balas Pero ya estáis viendo que Uno para uno un poco raro ¿No chavales? Lo estás jugando bastante bien Tengo que decir, eh Lo único que claro Yo voy ganando ya Tiene que venir él Bueno, aquí le hemos dado Le hemos dado otra vez Aquí le matamos ya 100% Perfecto 2-0 Y esta va a ser una partida De 3-0 o 4-0, eh Lo más seguro Más no podemos hacer, tío Es que claro El camarón me ha dicho De jugar poco, tío Y mira cómo estamos los dos Aquí Mantenemos el rango tal Si es que le estoy dando Por aquí alguna velita Y cuando le doy alguna más Pues le reventamos No se cura Andrea a tiempo Ahí no tenía ningún reflejo Ni nada Así que 3-0 Usa el gadget Perfecto Uso gadget Y lo tenemos ya, eh Ya está Ya está Bueno Pues es lo que hay chavales Pero uno para uno con poco A ver Lo hemos matado tres veces igualmente Pero claro Es que es con poco, tío ¿Qué hacemos con poco, tío? Bueno Pues vamos a por el siguiente objetivo Eres muy bueno, nos dice Qué grande, eh Vale, gente Primera presa finalizada Era muy amable Muy buena onda, la verdad Me ha faltado tener la cuenta Para ver si me conocía Pero justamente me ha dicho Eres muy bueno, se ha pirado, bro Vale, aún así Traeremos a un par más Vamos ahora a Sprout Club, por ejemplo Vale, me atrae más los españoles, eh Vale, aceptamos todo Vamos a darle, eh Nos metemos Todos son públicos Petalo Erika Hay solamente dos personas, tío Saludo Pongo buenas Hostia, hace un día que no se habla por aquí, eh Buenas Me rentaría a jugar con Erika, eh En plan, contra ella, tío Solamente está uno conectado, eh Y es Erika La invito directamente, si está La invito Vamos a ver si acepta Me rentaría que aceptase, eh De hecho, espérate Me quito el poco, que no me vea Estoy súper alto Que no me vea de copas altas, ¿vale? De hecho, me pongo uno más normal Como, por ejemplo, Nani En 100 copas Ni me lanzo, eh Por ejemplo Y vamos a esperar a Erika Que estará acabando la partida de Rankeds Y a ver si quiere hacer un uno pa' uno Pues que en verdad Erika es chica, eh No quiero ponerme nervioso, tío No quiero, eh Pues chavales Llevo 15 minutos Mira, me acaba de ganar petición el de antes Vamos a aceptarlo, va Porque es que de hecho Este pavo ha sido súper amable Llevo esperando un montón de tiempo Y Erika no me acepta, tío O sea que O está feca No sé si está como inactiva o algo Pero No me acepta De hecho, no está conectado Me sale ahora Ojo Se pira Pues nada, gente De nuevo Demostrado que las mujeres son Unas cabrónas Así que nada Pasamos de este club Vamos a por el otro Sparring's Kingdom Vamos a ver El lugar de los jinetes Vamos a darle Nos metemos Hay tres activos, vale Se lo damos Hola Hay un pavo Que ha dicho gays Y se ha pirado del club, tío Hace una semana que no se habla, eh Bueno, perdón Dos semanas, tío Vale ¿Quién tenemos por aquí? A Dano Y a Messi el pro Buah, yo quiero invitar a Messi, eh Vale, tenemos a Lou Si no, que acaba de entrar al club Lou ha entrado a cenar al club A ver si Vale Buenas Lou tiene ya 45.000 copas, eh De hecho, creo que es el primero del club ¿Te importa si hacemos Un 1 vs 1? Será rápido, le digo Quiero mejorarle, ponerle Quiero mejorarle un poquito A ver si me dice algo Por favor que me diga que sí, tío Estaría guapo, eh Ojalá alguno sea muy egocéntrico Vale, gracias Te invito Ojalá alguno sea muy egocéntrico Y cuando me gane me diga Buah, tío, eres malísimo, no sé qué Volaría muchísimo eso, eh Metemos a Lou 45.000 copas Mi colega, eh Espérate El mapa, 1 vs 1 Ahí está En el que gane 2, gana Qué brawler, dime tú Que me diga el personaje A ver qué me dice A lo mejor me dice que juguemos Lou Tiene todo el sentido, la verdad Que juguemos Lou A ver, qué quiere La verdad que Lou Mejor que poco, seguro, eh León Ojito No sabe con quién se está metiendo, eh Perfecto Vamos a jugar con león Me dejo ganar Luego jugaremos con león Y le gano Y la última partida Que me diga si quiere Declarar el personaje, vale Ojo, león tiburón León tiburón, mi colega, eh Vale, vale Es legendario Cuidado este pavo Maestría de león, uno 3 Hostias Usará el gadget Yo creo que sí, ¿no? Vale, hostia Iba a jugar así por un momento Me dejo ganar, eh Hago así, vale Piola el medio Está cagado, eh Buah Me da todo tal Es muy bueno Esquivo Voy a esquivar esta Para que diga, hostia Para ir para abajo Y esta me la como Vale La siguiente me la como Esta Y ahora me como otra más, vale Ahí está, vale Uah, qué bueno, eh No sé qué Tiene súper A lo mejor me la tira Y viene por aquí, eh De hecho no la tira No la quiere tirar, eh Vale Le diré Buah, qué buen león que eres Algo así Me tiro la ulti Porque como Edna la está tirando Yo la tiro Que me dé tal, vale Me da Dame otra Hago así Hago como que me esquiva toda Debería curarse el cabrón, eh No sé qué está haciendo Pero bueno, voy a fearle todo Voy a hacer como que me remonta Hago así Se cura Ah, viene por la izquierda, vale Me mata Es muy bueno este pago, tío Dios, cómo está jugando, bro Ahora por dónde está No estás arriba, ¿no? Está campeando arriba el cabrón Buah, qué bueno es Es que encima con león Vamos a hacer una remontada Ojalá Que se ría de mí o algo, tío Que me diga Buah, eres malo, no sé qué Te he reventado Algo como que me quedo aquí en la pared Como que no puedo hacer nada más Me quedo aquí todo el rato Me va a matar Ah, me mata Me ha matado tres veces Y ahora ya para acabar Que me mate una última De hecho me meto con la ulti Y que me pille, que me dispare No hay, vale A suelta la suelta Hostia Hostia, Dios Me ha matado tal Buah, qué bueno es, tío Hago así como que me cabreo Y chavales Se viene remontadita Eso sí Quiero jugar una con el león ¿Vale? Quiero ganarle una con el león 100% Para que vea la diferencia O sea, 100% Tiene que ver la diferencia del personaje Uf, eres bueno, ¿eh? Y ahora me pongo la velocidad Por cambiar, aunque da igual No sé qué me ha dicho Se me ha quedado pillado Creo que había dicho Vale, ok, me ha dicho Vale, ahora Full serios No he usado el gadget Así que tampoco lo voy a usar De primeras Aunque lo que vamos a usar, ¿eh? O sea, nada lo prohíbe Y si quiero lo uso Pero no lo voy a usar de momento Y voy a ir a full ¿Vale? ¡Mmm! Ahora lo usa, ¿eh? Ahora lo usa el cabroncete ¿Vale? Buen antihiro Bien Bien empezado, ¿eh? Y ahora me piro ¿Vale? Bien, buena kill Y ahora otra vez Hago que me piro Pero no voy a pirarme Porque me voy a curarme ¿Es tiene ulti? Creo que sí tiene ulti también, ¿eh? La tiro ya La ha usado, ¿eh? Era ese pavo, tú ¿Qué pasa, bro? Perfecto Me quedo por aquí Viene por ahí Está todo rayado, ¿eh? Está todo rayado, bro ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Vale? Aquí no lo hemos pillado bien, ¿eh? Pero en parte Bien Bien La voy a usar Que vea que la uso Y ya me quedo aquí todo el rato Hasta la hipercarga voy a usar, ¿eh? Perfecto Y me quedan todavía los gadgets, ¿eh? De hecho voy a usar aquí ya uno Es lo que tiene super Así que cuidado Le esperamos por aquí Viene con super, ¿eh? Ahí está Lo sellamos todos Lo uso yo No sé si será buena esta Pero a malas Pongo el galito mío Mmm Ha sido buena, tío Bueno, aún así hemos ganado igualmente Vale, tiene hipercarga Pero no es la pela Vale Pues buena partida, bro Buena partida Nos ha matado una vez Sí, parece que el resultado Se ha más igualado Pero realmente lo hemos matado cinco veces Ahora Para la última Que cambie el personaje, ¿vale? 1-1 le voy a poner 1-1, buena Última de otro brawler Eres un crack Qué grandes, ¿eh? Eres un crack, dice A aquel también, ¿eh? Ya solo con decirme eso Está eligiendo a ver qué dice Que no me diga poco, por favor Si me dice poco le digo que cambie Porque le digo que soy muy malo Le digo algo Le diré que soy muy malo Lo que sea Dime brawler Bro que está guapo Una con Brock Me pongo el salto El daño a lo mejor ni lo uso Vamos, chavales A darle el desempate Con Brock Contra mi colega Low Aunque en verdad ya flipa bastante Con el león Pero para ya desempatar E irnos a por el siguiente objetivo Que yo creo que haremos tres, ¿no? Porque si no ya El vídeo será muy largo, yo creo, ¿eh? Vamos a ver cómo lo juega el Brock Que es bastante Eh... Nada que ver Con el tema del león La verdad Bien La verdad que el Brock Está guapo de jugar, ¿eh? Pauna, pauno Brock, Piper Quizás Nani Undina también Alguno así con rango, ¿sabéis? A ver si me dispara Y le esquivo por aquí Y le tenemos ganado ya, ¿eh? Uh, tiene un saltito Perfecto, como yo ¿Vale? No se esconde Uy, se ha atagado al fuego El pobre Se ha atagado al fuego Aún no nos ha dado ninguna bala Tengo que decir, ¿eh? Aún no ha dado ninguna bala Tío, pobrecillo, ¿eh? Estamos ya reventando Pero en plan Abusando un poco, ¿eh? Y este papo Tiene ya 50.000 copas casi, ¿eh? No es como el de antes Pero aún así Las copas no significan nada Y si no Díselo a Lou Que la verdad que Ojalá Jugar más serio Porque me insultasen Porque me llamasen malo O algo Que eso en algún vídeo Lo haremos seguramente, ¿eh? Eso en algún vídeo 100% Nos saldrá así Pero de momento, tío Los dos Que nos hemos encontrado Son muy majos, ¿eh? Así que nada, tío Es lo que hay Es lo que hay, chavales Ese tirito ¡Pua! ¿Cómo lo clavamos, eh? 50 segundos ¿Llegaremos a 20 estrellas? Yo creo que no Un tío por aquí Se la come bastante Dios, ¿cómo estamos, mi niño? Pobre Logo, ¿eh? Lo que me encanta Es que no pone ningún emote Sino que el tío va pa'lante Y lo sigue intentando, ¿eh? Él lo intenta, tío Míralo Ahí va Ahí está Ahora saldrá otra vez Y lo va a intentar otra vez, tío Y le da igual Se da vueltas Ya se deja ganar, ¿no? Ah, no, no se deja ganar Pero ha dado vueltas Voy a caerme por aquí con él A ver si me dice algo Da vueltas No me dispara, ya Dispara, pero Sabe que no puede matarme Entonces ya como que se deja ganar un poco Ahí está Vale, pues buena, bro Muy buena A ver si me dice algo para acabar Me voy a meter con la cuenta principal Antes de que se vaya Que puede ser que se vaya o algo Así que me meto de una Me meto, a ver qué me está diciendo Clou, eres un amo Qué grande, ¿eh? Buena partida Me meto con la principal Ojo, a ver si me conoce No creo Pongo un emote No creo que me conozca, ¿no? Porque ya, de hecho Si me conociera ya quizás Quizás con el VGX del nombre Ya me conocería Ojo, eres un crack ¿Me conoces? Voy a preguntarle Quizás no nos conoce Y solamente lo hice por mi cuenta principal Que la tengo en plan Súper alta de copas De fama y de todo, ¿eh? Quizás, no sé Siempre veo tus vídeos del principio Sabía quién eras Nooo Nooo Le queríamos pillar Y nos ha pillado a nosotros, tío Eres el mejor, tío Sabía quién eras Oye, qué cabrón ¿Cómo que lo sabía? Hostia, cuidado Porque este pago Se ha metido al club Cuando me he metido yo O sea que quizás Sí, sí, te acepto Aceptar Ya está Aceptada Pues brother, te tengo regado ya A ti, bro Nada, nada Un grande, ¿eh? Un grande Los piramos, chavales Vamos a por el tercer objetivo Este pago también súper amable Se todo el mundo es amable, tío Quiero alguien Que cuando me gane la primera partida Me diga Buah, tío, eres malísimo, tal Y luego reventarle, tío Y ponerme como más focus Siguiente club, gente Gunshit Vamos a ver, Gunshit Los más viciados A ver si hay verdad eso Vale, tenemos a Andrés aquí Buen objetivo De hecho, le invitamos de uno Así que a ver si Andrés responde Y le hacemos el uno contra uno Si por lo que sea no me gusta mucho Hacemos otro Pero este va a ser el último, ¿vale? Con otras cuentas Incluso con la cuenta principal Aunque quizás ahí me conocen Y lo de hacerme pasar por noob No cuela tanto, ¿no? Vale, Andrés ha acabado A ver si acepta Que acepte, por favor ¿Me pongo el de Nani? Dime que sí, Andrés ¿Andrés? ¡Ojo! Vale Buenas Hola, bro Uno contra uno Quiero practicar Será poco tiempo A ver si me acepta De momento Nadie me ha rechazado Lo que es el uno para uno ¡Dale! Grande, te invito, grande Nos piramos Amistoso Y, chavales, vamos a ver a Andrés Nuestra siguiente presa Presa, pero en verdad Estamos aquí haciendo amigos ¿Sabéis? Pero bueno Andrés le invitamos Quitamos los espacios ¿Te imaginas que ahora? Vale, digo ¿Te imaginas que no viene o algo? Ahí está Keber Auler El que gane dos gana Vamos a ver a Andrés ¿Qué personaje elige? ¡Le da listos en la pela! ¡Se en la pela! Cambio el modo para que se cambie el listo Que me lea el chat, ¿no? Que me lea el chat Y que me diga Porque claro El pobre se pensará Que es cada uno con su personaje, ¿no? Supongo Vale, me escribe Me da igual Yo tengo Pref No tienes Pref Tiene Lethkar Como Pref Vamos a hacer una cosa Para no repetir Le decimos Piper Y luego Byron Por ejemplo Colt, vale Colt Colt, perfecto Y después del Colt Le diremos que lo hagamos con No sé Una Piper O algo así con rango diferente Para la última partida Vamos a darle De hecho aquí me da igual que ponerme Porque voy a perder Voy a dejarme ganar Ya sabéis como va esto Que se motive Ojalá me diga algo En plan que malo eres Tal Pero no creo que lo haga Porque de hecho tú en verdad Cuando ganas a alguien Es como Guau, que fácil Tal, no sé que Como he reventado Le das un poquito de Gigi's Bro, Gigi's Te he ganado, tal La juega bien, no sé qué Cuidado que le he metido Una buena ráfaga Hago así Cuidado que no te quiero matar Cuidado que no te quiero matar Guau, me ha matado, tal Es bueno, no sé qué Ahora hacemos así Ponemos el modo de que me ha matado Disparo por ahí Disparo por ahí otra vez Ahora me voy a comer la bala suya Ahí está Me como otra Disparo Me la como Disparo Uy, que le mato, bro Que le mato Vale Hostia, no me la como ni queriendo, ¿vale? Disparo para no curarme A ver si me da la ulti Ahí está Oh, qué cabrón Qué bueno es Andrés, tío Qué bueno es Andrés Tiro la ulti por ahí arriba No, que le mato Bueno, así vamos 2-1 Ya no voy ni ganando, ¿eh? Así que hago así ahora Qué cabrón No sé qué, vale Oh, Dios 3-1, tío Voy perdiendo, Dios Qué bueno es, eh, gente Ya no se queda tan aquí Porque como se ha tragado una ulti antes ¡Dios! ¿Cómo me la ha metido? Buah, eso Ha sido un poquito raro, ¿eh? Pero ya veis Todavía hay 50 segundos Se me está haciendo largo esto, ¿eh? Se me hace largo y todo Lo que son las partidas De dejarme ganar, tío Las otras no tanto ¡Uh! ¡Oh, Andrés! Que te matamos, ¿eh? Está todo calculado, gente Está todo calculado Hipercarga Me ha reventado Dios, es muy bueno, tío Es muy bueno Ahora, que me mate una vez más Y ya está Dispara por aquí un poco Otra por abajo Y otra por abajo Para que, Dios Y ahora por arriba Y por arriba Y por abajo Y no damos ni una, tú Y ahora que nos mate Nos mate ¡Dios! Es muy bueno, tío No sé Cómo cojones Vamos ahora a ganarlo, ¿eh? Me pone spray Bacilón, ¿eh? Que me pongo un emote Que me pongo un emote Ojalá Hago como que le voy a matar Emote, no quiere Ahí está Pulgar para arriba Así que 7-1 Vamos a hacerle la remontada Le digo, Dios Eres bueno, ¿eh? Ahora pongo 0-1 0-1 otra Me pongo, de hecho El daño, por ejemplo No lo voy a usar Porque aquí estaría más full vida Que otra cosa Así, ¿vale? ¿Y qué me dice? ¡Muchos años de práctica! ¡Y no soy el mejor del club! ¡Muchos años de práctica! Ahora, le pondrían en directa Prepárate para la remontada Bueno, de hecho Primero le digo Espérate Primero le digo ¿Me has visto bien? Realmente He jugado como el culo Pero vamos a ver Si es buena gente Y me dice Está bien, tal, no sé qué O me dice Es que eres muy malo Vamos a ver Muchos años de práctica el cabrón Y ha jugado 5.000 partidas, tío Francos, de largo disparo Hay que ser muy intuitivos Es verdad Pues sí, eso es verdad, ¿eh? Al que se... Hay que hacer como muchos Predits Que llamo yo Vale, a ver si me dice algo A la pregunta que le he hecho Sí, ya digo A base de morir Se aprende mucho ¡Qué cabrón! Prepárate Para la remontada Otra colt Y luego cambiamos Que soy malo con colt Y así practico, ¿sabes? Vale Vamos a ver De milagro Así que prepárate Para lo que es La lluvia de truenos Andrés un poquito más subido Que los demás Pero tampoco una locura Así que focus Porque como él dice Hay que predecir al rival ¿Cómo? Estas balas de aquí Aún no ha dado ninguna Primera kill Buena Y espérate que aún Faltan más, ¿eh? Vale Ahí está, perfecto Es la comentera Y la ulti me la guardo Porque lo mato efectivamente Sin gastar la ulti 2-0 Andrés Aún no me ha dado ninguna bala, ¿eh? ¿Qué pasa con los años de práctica, tío? Es que me ha dicho años de práctica ¿No el cabrón? Ha dicho años Y se descargó el juego ayer ¿Puede ser? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Y se la pela, tío Pero es Andrés Aquí usaría el gadget Pero como no está usando él Pues no lo voy a usar de momento Pobre Andrés aquí Ya ha pasado ya un minuto, ¿eh? Ahí viene Viene cabreado Quiere ganar la partida Por supuesto Pero Aquí me ha dado ya una bala, ¿eh? Aquí he llevado una bala Aún así lo matamos Tenemos hipercarga La voy a gastar quizás Sin usar la ulti A ver La uso ahora Ahí está Ahí está Y ahí está, ¿no? Perfecto Bien predecido Vamos a dar un par de balitas Pero todavía quedan 30 segundos Y creo que puedo sacar Una o dos kills más Al pobre Andrés Junior Ahí está Perfecto Yo creo que estará flipando Claro De que me reviente A reventarle yo Yo creo que es un poquito Para flipar, ¿no, gente? Bueno, se ha puesto ahí nervioso Un poco, tío Me ha disparado A la conchinchina Buena partida, chavales Así que ya celebramos Ahora sí le pongo El emote Del pulgar para arriba Como él me ha hecho antes El que ha puesto El pulgar para arriba también Vale, bien, bien Pues, gente Buena partida A ver si me dice algo Creo que van a cargar Ninguna super, ¿no? El pobre O sea, es que eso Es bastante duro, ¿eh? Eso es bastante duro, tío Buena, buena Le digo A ver qué me dice Pero, pero Pero, pero Uno a uno, ¿eh? Última con qué brawler A mí me has engañado Vale, esto es captura, tío Esto tiene que ir Para la miniatura 100%, ¿eh? Pero 100%, bro Estas reacciones Volan más que las de antes, ¿eh? Aunque las de antes quizás También han flipado Solo que tampoco lo han Expresado tanto como Andrés, ¿no? Una de corto rosa primo Ojo, ¿eh? Un primo, ¿eh? Un primo Lo que tú digas, tío Lo que tú digas Si quiere primo, primo Pero si quiere uno de media De media también Pero que no sea poco Que me diga uno rollo El Max El Leon lo hemos jugado ya El Bro también lo hemos jugado Y así tampoco es lo Una Bea La Bea Sería lo suyo, la verdad El Byron El Spike Incluso Si no me dice algo Bueno que me gusta Le digo Spike Bea O Byron Alguno así Barley ¡Uf! Uno con Barley, dale Uno con Barley, gente No sabe que cuando he competido He sido el mejor Barley del mundo Y uno de los mejores jugadores De throwers Y me la pela Voy a jugar con daño, ¿eh? Voy a jugar con esto Con cura Pero quizás aquí no lo usamos Y en vez de daño Vida Y así me cuido más rápido Aunque tampoco me la pela Vale, vamos a ver, gente Última con Barley Por supuesto Esto va a ser un poquito Como el poco De intentar que no me dé Y yo darle a él O sea, va a estar mucho más controlado Que lo que es el Colt Y lo tengo tan controlado con Barley Que voy a darle botellas Y él a mí me dará muchas menos ¿Sabéis? Al igual que el Colt Pero un poquito más bestia quizás Y en vez de ser Siete kills Pues van a ser No sé Quizás cinco o cuatro Aquí por ejemplo Lo hemos pillado ya Así que como veis Ya una kill Además súper bien pillado No sé si el chaval Estará rayado ya Por esta baja Pero es que encima Cuando juegas con throwers Uno para uno El que tiene el medio Tiene como toda la presión ¿Sabéis? Pillado también aquí Aunque me dé una bala Lo hemos matado Tenemos súper Y un tercio de hipercarga Bueno, un poquito menos Voy a tirarla súper tal que por ahí Y cuando venga por abajo Que vendrá Pues se va a comer todo el pobre Así que es lo que hay Vamos ya 3-0 Al final mataremos más de lo que pensaba Pero porque está yendo un poquito A lo loco, tío Ahí, ahí Pero cuando venga Que no sé por qué está viniendo él Yo tengo decisión de ir, eh Pero yo quiero ir cuando Sepa que no tiene munición Pero el cabrón Me viene Se va Y viene y se va Y cuando se va Le predecimos todo, tío Al pobre Pero bueno Estamos bien Me ha dado balas Buena bala Esa, la verdad Esa bala ha sido buena Esa bala ha sido buen predict La verdad Esa también No está mal Pero ya Ahí deberías curarte, tío Ahí, por ejemplo Hay que curarse, gente No puede ser que me dispares A una bala Porque me fallas todo Te lo esquivo todo Y te matamos después con una bala, tío No puede ser Yo estaba full vida ya Así que nada De nuevo, ulti para arriba Si viene para arriba se la come Y si ha bajado para abajo Se la comía también Así que buena ulti Se la ha tragado entera La hemos tirado perfectamente Y tiene pinta esto, gente De que es ya No sé si 7-0 O llega a 8-0 8-0 no creo, ¿no? La hipercarga me la voy a guardar De hecho, no Porque como el tío No me va a dar tiempo A tirarle la ulti La tiro ya Ya está Encima está viniendo otra vez No me da tiempo para botarlo, ¿no? Me da tiempo Ahí está Así que buena partida Creo que 8-0 otra vez A ver si dice algo Vamos a meternos con la cuenta principal Para que lo entienda un poco Pues se está flipando No tengo ni idea Si se nos conoce la verdad Ojalá que sí Pero si no, pues no pasa nada Qué buena la voy a decir Qué buena A ver si me dice algo Hago aquí un espacio Para que se meta La cuenta principal Es muy complicado Seguir de respawn con él Es verdad Es lo que he pensado yo Me meto con la principal Estaba grabando Haciendo contra uno Gracias Lo has hecho perfecto No sé ni si la cuenta La ha visto Pero creo que este tío No lo conoce Como es normal también Le doy las gracias Le pongo el pin Te lo juro Te lo juro No lo sabe que sí, hombre Así que eso, gente Todos unos grandes La verdad Andrés ha sido El que más ha flipado En plan Como que sabía Que algo estaba pasando ahí La verdad que ha estado guapo Hacer este vídeo Me molaría Seguir con la serie Ya me diréis Si os mola Y ojalá algún día Pillemos a alguien De algún club Que sea un chaval Súper subido Que se meta con nosotros O que haga algo raro Estaría muy guapo eso La verdad Y por supuesto Como decía también Pues con la cuenta principal Meterme en clubs Y ahí ya jugar directamente Con la cuenta principal Y a ver que dicen Y chavales Hasta aquí El videito de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Como siempre chavales Os mando un besazo enorme De hecho también A lo mejor habéis aprendido Un poquito con el tema De los unos pa' unos Cómo posicionarte tal Los disparos Los credits Podéis aprender bastante A pesar de que no haya hablado El tema de cómo me he movido Cómo he esquivado Cómo he disparado Y apuntado Pero eso gente Muchas gracias por el apoyo Que estáis dando al canal 660.000 suscriptores Creo que este año Podemos llegar perfectamente A los 700.000 Estaría muy guapo Y nada gente Yo me despido Y nos vemos mañana Con el siguiente vídeo Que ya sabéis que nunca fallamos En este canal Chavales Os quiero un montón Abrazo Y nos vemos gente Chao chao